Oye hijo, las hojas están destruidas Maldita, bienvenido al mundo Isito Toma, dale la teta No, ahora no puedo Dejá viejo, se la chupo a mañeto ¡No! Júgate, 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 júgate ya ¡Ey! Le estás por hacer muy mal a la tele Echale la culpa a Badía ¡Ey! ¿Qué te pasó? Bueno, soñé que era Tinelli en los noventa Se transforma en celebridades por el sexo y la violencia Y la droga ¡Ey! ¡No! ¡Contra la pared! ¡Contra la pared, carajo! ¿Qué es él? ¡Cantepri! ¡No me digas que ya terminaste! ¡Sí! ¡Bajé un chorro! ¡Paco! ¿Qué carajo estás haciendo en esta cama? ¡Nada! ¡Váyanse! ¿Qué? ¡Es una orden! ¡Paco! ¡Ya mismo cambiás el tono y bajás eso! Con Videla era mucho más fácil hablar ¡Último momento! ¡Sufre una sobredosis de coeficiente intelectual! ¡Paco! Sé que estás leyendo mi mente Siento como tu psiquis penetra en mi cráneo Tus poderes me obnubilan Estás ocultando dilemas existenciales en mi cerebro Hombre y superhombre lo tituló Nietzsche ¿En qué estás pensando en este momento? ¡Dalaralará! ¡Eh! ¡Dalaralará! 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 Paco, háblale a Emi Ok Es malísimo chupando la concha ¡Vos sos un enfermo! ¡Un degenerado! ¡Un hijo de mil puta! ¡Boludo! ¿Qué le hiciste? ¡Patita al hombro! ¿Venés a partido mañana? No puedo. ¿Por qué? Porque tengo que hacer un comercial que va a cambiar el mundo. ¿Campaña solidaria? Telefonía celular. A los argentinos nos encanta tanto compartir que hablamos hasta de lo que no sabemos. Hablamos gratis. ¿Levantó temperatura? No, olvidate negro. Eso es Ubris de acá a la China. ¡Bergoglio, papa! ¡Falso! Loco, escúchame. Si te digo que acá no van a echar a nadie es porque no van a echar a nadie. No, boludo. ¿Cómo se le va a estar cogiendo? ¿Quién es la mejor amiga? ¿Fondos buitres? Che, y si mejor te cuento un buen chiste de putas. Paco Cambiazo. No, olvidate. Ese es un humor innecesario. Quiero decir, no es como Majul que lo re-necesitamos. Su nombre es Paco Cambiazo. ¿Hacemos asociación libre? Dale. Auto. Rueda. Bici. Transporte. Taxi. Viaje. Micro. Pene. Y su vida es una mierda. ¿Francisco? ¿Ese chico está bien? Pues si. No se ríe, no llora, no se mueve, no hace nada. Nací muerto. Disculpa, ¿me firmás acá? No, en mi departamento. Ey. ¿Qué te pasó? Soñé que era violeta. Yeah, yeah, yeah. ¡Suscríbete al canal!